Entonces, ahí, esto fue lo que fue la venida del Papa. Entonces, ahí llegué a la conclusión que la cosa estaba más matizada. Y bueno, que esto de que la religión iba a terminar, pues estaba medio difícil de manejar con hipótesis de trabajo, que había que partir de otra cosa. Entonces, estamos en eso. Les daría a ustedes la palabra para que nos hagan alguna pregunta, porque yo sé que una de las razones por las cuales vinimos acá a presentar el libro es que ustedes son bastante agudos, críticos, difíciles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora los escucha usted. Perdón, también quería yo aprovechar para presentar al doctor Luis Arturo Jiménez, porque me arrebató el inicio, sí, pero él viene de la Universidad, de la Benemérica Universidad Autónoma de Puebla. También es un doctor en Antropología y está dentro del Centro Nacional de Investigación, ahí en la UNED, no, Centro Nacional, es el Centro de Investigación Antropológica, ¿no? Ah, Colegio de Antropología Social. Entonces, bueno, un aplauso para el doctor, porque viene de la Universidad Autónoma de Puebla, que es una gran presentación. Y le queremos agradecer a ustedes que nos vamos a venir a presentar con nosotros y a presentar sus comentarios sobre el libro. Bueno, entonces voy a proceder a pedirles que los que quieran hacer una pregunta, empecemos con unos cinco, para que le dé tiempo al doctor a contestar, que sean breves y, este, ¿quién empiece? Acá. Les voy a pedir que se acerquen un poco, porque no está muy largo el micrófono. Lo que pasa es que como grabamos, sí nos interesa aprender todo, porque después ustedes mismos buscan las grabaciones. Bueno, doctor, se habla del doble lenguaje del mexicano, pues yo creo que en muchas cosas, no creo, no sé, nada más en religión, somos muy doble caras. Pero a mí me llamó la atención una vez que estuve en Conteja, Michoacán, que la población joven, sobre todo de mujeres, que allá los 22 años y no se casan los 22, ya se quedaron a vestir santos. Las chavitas iban a misa, pero después de ir a misa se iban al reventón. Esta cuestión de la religión con la gente joven, a mí me llama mucho la atención los fenómenos como la elección, que la iglesia también tuvo una participación importante en apoyo a Calderón, y pues no podemos decir que la elección la haya ganado Calderón. Y también en el caso de que vino Spencer Tuning, y pues yo suponía que México era un país más conservado, pero alegremente vi que fue un encuadadero en el Zócalo. ¿Cómo es? Esto tiene que ver con el doble mensaje que le maneja el mexicano. A mí me gustaría, doctor, que nos hiciera un poco más de aclaración, en lo que respecta a la construcción de la ciudadanía y la forma de la participación ciudadana. Me llama la atención la diferencia que usted hace con Estados Unidos, la forma en que en Estados Unidos se conforma el Estado y la participación. Buenas noches, doctor. Yo, dentro de lo que escucho, no tienen algunas dudas. Porque usted nos comentaba que en el Senado hay una senadora, en la acción nacional, que se supone fue electa en el 2006. Y ahí nos decía que habían apoyado los evangelistas, los evangelistas al movimiento de Andrés Manuel López Obrador, al PAPO. Entonces, ¿cómo llegó ella, si ella es panista? Y apoyaron a la gente, ¿verdad? Y también nos dice que en el Distrito Segundo de la GAM, hay una diputada también. Entonces, ¿ella qué partido representa? Y la otra duda que tengo yo es respecto a Chacha Montenegro, que dice que se divorcia de ella y hasta donde tengo una ferida, ella nunca quiso dar el divorcio para gozar de lo que goza la guía de los expresidentes. Y el doble lenguaje, yo lo quiero entender de esta manera, que a nosotros nos dicen, a los de abajo, siempre nos dicen, es más fácil que el camello en el lobo de una buja, que único en el reino de los cielos. Y a los ricos les dicen, cuando Dios da, ya va a manos llenas. La sociedad estaba determinada por las normas eclesiásticas, incluso podría pensarse que la Iglesia Católica tenía un poder determinante en la orientación de la sociedad y del sistema político. Actualmente, bueno, vino la moderna, vino en el siglo XX con todas sus vicisitudes, y nos encontramos ahora en el nuevo milenio ante una circunstancia en la que pareciera que el Estado Nacional se está derrumbando, las instituciones se están cayendo, pero por ahí empieza a surgir nuevamente esta necesidad religiosa en muchos grupos de la sociedad. Entonces, la pregunta es, bueno, estamos en un momento en el que nuevamente las religiones van a continuar la estructuración de la sociedad hacia el futuro. ¿Tenemos religiones que tienen esa perspectiva, esa altura de mí, la sociedad, es la sociedad, digamos, la que corresponde a este esquema? ¿De planos no va a surgir la ciudadanía? ¿O cuál es su opinión? Gracias. Yo tengo una duda muy grande. No sé si ustedes habrán escuchado o escucharán las estaciones de radio más o menos por las 10, 11 de la noche. Y aparecen una serie de personas hablando de religión, casi muchas de ellas de origen extranjero, brasileños. Mi pregunta sería si esta es una manera de influir, de tomar posesión o de dominación de estas religiones para ser pueblo mexicano. Gracias. En términos estrictos, empezamos a comenzar con históricamente. En el... Octavio Cárdenas fue el primer candidato significativo que se declaró no creyente en las elecciones del DF del 97. Y entonces, yo hice una encuesta, ahí hice una encuesta en que había una pregunta que era, ¿a usted le parece importante que el candidato ganador sea creyente? Había otra pregunta, pero esta era la pregunta estrella de la encuesta. Y más de la mitad de la población del área metropolitana me dijo que no era importante. Un 30%, un 33% me dijo que era importante porque entonces serían, por lo menos tendrían miedo a la justicia divina. Y que serían menos rateros y cosas similares, ¿no? Más o menos este era el fundamento de importancia. Entonces, la I, Contemoc, tenía a través de cuando su papá apoya el Instituto Lingüístico de Verano. Contemoc es mie... Y su mamá, doña María, son miembros del patronato del Instituto Lingüístico de Verano hasta 1984 e incluso hasta que prácticamente el gobierno mexicano le dice que salgan del patronato, los presionan y salen. Pero hay un libro de William Cameron Townsend, que es el fundador de LLB, que se llama Yaya en una lengua común, que es un estudio etnolingüístico de la República Socialista Soviética de Georgia, donde William Cameron Townsend es el único norteamericano que hace un trabajo de campo en la Unión Soviética. En la anterior había sido en 1927, en 1927, Leslie White. Esto es por otro. Entonces, el siguiente, y es... Por lo tanto, es gracia a la gestión que hace el General Cárdenas, que le he echado acerca. Estamos en hacer ese estudio. Entonces, es muy interesante cómo la República Cárdenas se mantiene relacionada con el LLB, mientras que dentro de la sociedad mexicana hay una profunda discusión sobre el papel del interés y la cruza de varias cosas. Lo más fuerte quizás es que trabajan para la CIA, hay otros que dicen que es una nueva estrategia de dominación, el informe de Rockefeller, y todo este tipo de cosas.